Oración corta Oh Señor, que tu gracia nos preceda y nos acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a orar siempre del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23